Mi nombre es Geralt de Rivia y soy un brujo. Hace poco vi un mensaje en un tablón de anuncios donde se solicitaba mi ayuda. Un mensaje de unas tierras donde todo era distinto. No se olía la desolación y aún el sol brillaba por los pastos. Me dirigí a visitarles y me encontré con dos viejos amigos. Apenas recordaban lo que ya era escuchar esa habladuría tan pedante. No eran mala gente. Aún el honor significaba algo, aunque fueran aquellas tierras tan lejanas. Antes de irme, ese par necesitaba vivir una vez más. Había un grupo de bandidos. Querían desolar aquella cabaña y había que echar una mano. Una vez resuelto el entuerto, nos dirigimos al galope las tierras del vino en la sala. Toussaint, la riqueza me espera. Una nueva aventura nos aguarda. Hora de desinvalar la espada de la tienda. Sabios así por haber de un año pasado. Bien vencidos por un gran argumento, un gran mapa y un buen sistema de combate. Aunque esto último sí que podía ser mejorado. Así como una experiencia completa la cual era muy buena. The Witcher 3 World of War viene cargado de novedades. Algunas gratuitas para aquellos que no hayan comprado este DLC. Y otras para los que vengamos a disfrutar de estas nuevas aventuras en la zona de Toussaint. La que aproximadamente es una zona de unos 3 kilómetros cuadrados. Bastante grande, aunque llena de recovecos. No es evidentemente el mapa oficial. Pero es muy distinto. Sobre todo si tenemos en cuenta que se asemeja más a unas villas romanas. De evidentemente zonas antiguas. Un poco más italiano. Frente a la zona medieval y fría. Que era el anterior mapa del otro título. Como novedades en el arco principal de la historia. Volvemos evidentemente y por última vez en teoría. A manejar a Geralt de Arribia. En esta vez nos piden ayuda para ir al Ducatado de Toussaint. A resolver una pequeña problemia. En el cual un monstruo está desolando y fastidiando un festival. Me hago una idea. Y esto, bueno, posible comillas spoiler. Que va un poco centrada sobre unos monstruos de este universo. Que son bastante conocidos en general. Sí, los vampiros. Gran parte de las novedades residen por ejemplo en la actualización del menú. Que le hacía falta. Y que, bueno, requería un poco de mimo. Básicamente se ha modificado y ha hecho un reward bastante importante. De menús e interfaz. Los cuales son mucho más accesibles. Tanto para usuarios de consola como para usuarios de PC. Haciéndolo mucho más intuitivo y fácil de usar. Asimismo se han añadido opciones de reescalado. Por ejemplo, ahora como si fuera un Fallout o un The Elder Scrolls. Podemos activar una opción para que, aunque esa zona ya la hayamos hecho. Y nuestro nivel sea superior. Los enemigos auto-escalen para que el juego siga siendo desafiante. A riesgo de evitar el spoiler. Hay una nueva novedad jugable dentro del sistema de skills. Y son las mutaciones de las mutaciones. Por así llamarlo. Las mutaciones de brujo. Un nuevo sistema de habilidades. Los cuales nos hacen aún ganar ciertas potencias extra para nuestro personaje. Que van cadenadas a una slide quest muy interesante. Asimismo también tenemos las nuevas búsquedas de tesoro. De los armamentos refinados maestros de los brujos. Muy interesante también buscar esta parte. No me quiero extender demasiado. Pero aproximadamente las 6 horas que llevo ya en esta aventura. De las, ojo, estoy haciendo secundarias. De las aproximadamente 15 que va a ofrecer ya solo la rama principal. Sin contar la cantidad de contenido extra. Por 20€ si ya disponíamos del The Witcher 3. Tenemos una nueva expansión muy, muy jodidamente interesante. Heads of the Storm. La primera, el DLC que era algo cortito pero muy intenso. Me pareció magno. Pero este Blood and Wine me gusta un montón. Primero porque es una parodia de sí mismo. Se está parodiando constantemente teniendo en cuenta que el entorno es muy, 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 muy diferente. No puedo dar una valoración final. Tengo que acabármelo aún para ello. Pero mientras tanto iremos disfrutando de nuevas cazas y vídeos en el canal. Y ahora vamos a hacer una de las pintorescas misiones. Ojo, secundarias, tranquilos, no hay spoilers. Y vamos a ello, vamos al live y espero disfrutéis. Como viene siendo habitual en los vídeos de The Witcher en mi canal. Pues hay una particularidad y es que siempre intentamos hacer una caza. Una de las particularidades de Geraldo de la Ribera. En este caso pues estamos en caza mayor. La primera caza que se puede conseguir en los planos del título. Si obviamos las de evidentemente del juego en sí. Hay que decir que esta zona es preciosa y me encanta un montón el trabajo que ha hecho CD con el título. Bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos a ver qué quieren que Cercene esta vez como un buen brojo. A ver, cuéntame. Bueno, no, guía. Sí, soy el lobo blanco, exacto. Bueno, ¿qué quieres que partan dos? Hola, conde Beledal. Muy amable. Bueno, ya está el típico racista de mutantes. Es que siempre no falla. Gerardo, tío. Al menos también el Madura no me queda de culo. Bueno. ¿Qué quieres? Me alegro mucho que seas un amante de la naturaleza. ¿Preservar bestias? Espera, espera, espera. ¿Este payaso quiere hacer el peta de los putos monstruos de este mundo? Hay que decir que me hace mucha gracia esta zona porque paró un día un poco el propio juego anterior. Porque esto no lo he puesto. Mientras que la zona de Belen y demás era todo lúgubre, gente triste y demás. Esto es más feliz todo, más bonito. Es un pintor bohemio que quiere pintar bestias. Bueno. Vamos a hablar de mi paga. Venga, va, 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 va. Vamos a ver con todo. Exacto, exacto. Muy listo ahí, Gerardo. Qué majo. Es que la gente en este mundo es súper maja. Vamos a subirle el 50% así, pobre. Si lo sé, te aprieto más. Pues nada. Bueno, vale. Vamos con tu cacharro infernal. ¿What the fuck? ¿Por qué la gente de este, de este, de este? Es que en serio, la zona de... Bueno, a ver. Vamos a echar un vistazo a tu mapa. ¿Quieres ir aquí y aquí? Bueno. Algo me dice que va a haber una bestia como un templo. Bueno, conde. Vámonos. Madre mía. Qué... Qué payasetes nos han tocado en esta zona. Pero bueno. El dinero es el dinero y Gerardo tiene que ganarse el pan. Así que... No me conté esta historia. Vale, sí. A ver. ¿Quieres panteras? ¿Panteras? Ahí hay una. No, ese es un oso. Bueno, en menos sentidos de brujo nos sirven para... para... alejarnos un pelín. Aunque voy a echarme un queen porque huele que aquí va el salseo y los enemigos aquí son de nivel 40 y aprietan duro. Bueno. No hay panteras aquí. Bueno, oye. Como siempre... Ahora. Ahí, ahí, ahí. Ahí las ves. Están comiendo, así que... ¿Me vas a hacer acercarme en serio? Nos van a querer partir el culo. Tú, ¿no? Se supone que tienes que verlo con ese cachorro y ya está. Bueno. Me dice que... ¿Qué coño? ¿Ves? Aquí, panter. Ven aquí, tigretón. Es que lo sabía. ¿Cómo eres tan... Es un normal de pedirme que suelte a una pantera? No es un perro, ¿vale? Es una pantera. Es un bicho muy bonito que me encanta. ¿Más cauto? ¿Yo qué quieres? ¿Que le invita un café mientras tú haces lo que quiera que haces con ese cachorro? En fin, pensé que iba a ser una caza más... Pero... ya veo que no. Al final van a follar, ¿verdad? Se van a poner cariñosos que van a querer ponerse uno mirando pa' cuenca junto a otro. Aunque me imagino que éste morderá la almohada para desotrará el casco para que no le haga daña. A ver, ¿qué quieres ver ahora? No, 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 no. Los cien pieses no. Los cien pieses no. Los cien pieses no que estos bichos son nuevos y son unos hijos de la chingada bastante tremendos. Además... Aquí está, aquí está. Cien pies. Centipedes, gigantes. Tornos de tonel de la zona. ¿A dónde va? Podemos usar eso para traerlos. A ver, vamos a seguirle. Yo lo sigo donde quieras. A ver, Gerardo. Son muy cabrones. En una de las quest que he hecho antes de hacer el vídeo, por eso de informar a un D-Pering, había tres de estas y... Vale, puede ser que esta vez podamos evitar el combate. Aunque debería reventar sus nidos, pero... Seguramente se me enfade el señor. A ver, aquí tienes una vista privilegiadísima. Eh, capullo. Bueno, pues nada. ¡Hola! ¡Conde! Tiene esto todo. Vamos a ponerte arriba. A ver si me dejas tres. Ahora. ¡Oh, Dios! Estos pijos de ciudad. En serio. Te mereces que te clave la espada. Y no precisamente de manera romántica. ¡Hala! Venga aquí. ¡Qué bonito! O sea, esto es precioso. Venga. Y no corras, no corras, porque van a venir y... voy a tener que pegar, petarme el culo con varios cien pies. ¡Venga! ¡Dame un minuto! Necesito pensar. Vibras. Tengo que sentarme algo a través del grado. ¡Voy a probar la bomba! ¡Ya está! ¡Voy a ver! ¡No te quedas más近o! Preserva... a los cien pies. preserva a los cien pies. Ahí lo tienes. ¿Contento? Sí, sí. Magnífico. Te lo agradecería por eso de que no nos partan el pecho. ¿Pavos reales? ¿Autóctonos? Haciendo retorno al apareamiento. Ah, vale. Hace un mes que terminó el apareamiento. ¿Qué tenías en mente? No tengo un telón de mí mismo. Y no me gustaría descuidar a los cien pies. Muy bueno. Lo van a decir. ¿Qué es lo que quieres? No puedo pinpointar el floclox. Bueno, pues nada. Ahora a hacer follar pavitos, ¿vale? Ahora hay que hacer follar pavitos. Al menos no me tenía que partir el... No me tenía que partir del pecho con... con los cien pies. ¿Esperabas una casa tradicional de algún monstruo más que este? Toma de pavo red lorosa. A ver. Ya, ya. Gerardo, ya hemos hecho esto muchas veces ya. Déjame ver... Aquí. Aquí está la aromilla. La verdad que la gente... Las cosas secundarias de este juego son la hostia. Vale que repiten muchos patrones como por ejemplo los sentidos de un poco para aquí, los sentidos de un poco para acá. Pero son originales en sí. Luego los diálogos y demás que tienen entre sí son cojonudos. A ver. Que he perdido el aroma. Más cerca posible. Están ahí. Vale. ¿Y bien, señor? ¿Esto es una caza? Esto tiene que tener trampa por algún lado. ¿No los ve, esconde? ¿Qué quieres que haga? ¿Que los folle? Eh, eh, eh. Ahora se creen días, ¿no? Ahora. Ah, sí. Ah, vale. Bueno, pues nada. Hola, soy Gerardo de River... El pavo que hacía tres listas. Eh, no. No. Bueno, venga, ya está. ¿Feliz? Ese es el mejor de todos. Ja, 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 ja. Ya sabía yo que no iba a haber tanta suerte. Sabía yo que no iba a haber tanta suerte. A ver. Vale. Hay que tirar Queen. Venga. Bicho de los cojones. Uno fuera. Aguanta. ¿Solo hay uno? No. Esperaba algo más tenso, ¿verdad? Puede ser que los cien pies que me encontrase antes fueran peores. De todas formas, ha sido una caza bastante tranquila. Págame. Paga. 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 ¿Eso? ¿Están dos, tres, cuartizas en el encampamento? Alguna trampa tiene que haber. Si no, tranquilos que habrá una caza de vampiros por aquí o por allá. No os preocupéis porque va a haber el Witcher. Nada. Uy, uy, uy. Esto suena a que se va a hacer un simpa, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No. Vale. Por eso quiero hacer fotos a la niña. Porque la pobre está inválida. Bueno. has estudiado el humor. Que me pagues. Muy amable. Muy amable, caballero. No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, sí, hombre, sí. Ir a ver tus por... Ir a ver tu porno. Ir a ver tu porno. ¿Qué le va a decir que no a un conde? Espera, ¿esto no era la caza? Ah, vale, 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 vale. Todavía nos quedan varias. Todavía nos quedan varias por hacer. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado en el video de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí habéis visto un pequeño resumen de los cambios que ha traído este parche gratuito junto con la expansión. La cual es... En serio. Me ha parecido buenísima. Muy interesante y un puntazo para poder ampliar las aventuras de este juego que hace un año exactamente ha salido pero que se hace de creer igual que el día de la suda... Iba a decir lanzamiento pero la he tenido que cagar. Si queréis más más e dar duro like se despide señor serpiente y nos vemos cada día. Adiós. Y recuerda si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal compra en G2A a través del link de la descripción. de la descripción.